Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de la segunda quincena de agosto. Te tocó, Virgo. Vamos a preguntarle a todos estos de ex qué siente, qué piensa y qué le respeto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. ¿Sí? Cambiamos un poco. Vamos a usar ahora para ver bien la energía que predomina en la pregunta en el deck. El primer deck que tuve, que es el de Marsella, completamos con Raider White, sacamos consejos Yosen, Lenormand. Vas a tener tu gema y vamos a incorporar un nuevo deck. Vas a tener tu arcángel. Así que, bueno, vamos a ver qué te sale para esta segunda quincena. Bien, bien completa. Mucha data vamos a tener. Sí, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, si todavía no lo hiciste. Te lo pincho ahí arriba con todas las notificaciones que subo al video. Salieron dos cartas. El juicio. ¿Qué siente? ¿Qué piensa el carro? Que era el respecto a la emperatriz. Desplegamos con Raider White. Si tú sos luna descendente y Virgo, son Virgo. ¿Sí? Este video es para vos. Te recuerdo que es una lectura general. Conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro virginiano o virginiana. ¿Sí? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streamings tarot en vivo. No te los pierdas. Así que activa la campanita. Compartirle a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Virgo. Ya sabes que si querés una lectura privada, ingresá en mi página web www.supernovaiondelmediotarot.com Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Cuántos bastos? ¿Qué tal al respecto? Bastos, caballos, mucho movimiento, eh. Ok. Vamos a sacar un consejo de la enorme, bonito. ¿Ya salió? Ya salió. La niña. Vamos a correr un poco los gatitos así. Se ven mejor las cartas. Muy bien. Que se vea bien lo que salió. Vamos a sacar una gema para esta quincena, Virgo. A ver qué gema. Listo. Buenísimo. Esta gema me encanta. Es la obsidiana. Número 19, gema de aire. Obsidiana número 19, gema de aire. Esta es la posición de yoga, meditación, elongación. Que se recomienda para esta quincena. Y este es el color del chakra trabajar. Sí, obsidiana. Gema de aire. Conexión con signo de aire también. Vamos a ver tu arcángel. Para esta quincena. Volando salió. Tienes el arcángel Raúl. Arcángel Raúl número 33. Bueno, vamos a empezar con la interpretación de la lectura, Virgo. ¿Cuánta data acá para explicar? Primero les voy a decir los signos que veo fuertemente involucrados en la lectura. Bueno, como dije antes, hay muchos signos de aire. ¿Sí? Ok, bueno. Estamos viendo Acuario. Estamos viendo Géminis. Virgo. Con Virgo. Tauro. Escorpio. Pisces. Cáncer. Bueno, esos serían los signos fuertemente involucrados. ¿Sí? En el área de los sentimientos, Virgo. Yo creo que esta persona claramente tuvo que abandonarlos. Fue una decisión super mental. ¿Sí? Y tuvo que acostumbrarse a la situación de la separación. Tuvo que dejar todo atrás. Su sentimiento, su corazón, los dejó en el pasado. Creo que esta persona realmente estuvo muy involucrada sentimentalmente con vos. Pero, por alguna razón, por la pelea que tuvieron o la situación que tuvieron que pasar, bueno, claramente su corazón tuvo que quedar en otra prioridad. La prioridad fue la mental, la de la lejanía, la de la separación. Se ve que esta persona igualmente, al salir de la casa del juicio, tiene aún el anhelo o el, como diría, no sé si pensamiento. Porque no creo que una persona que tiene estas cartas piense en el regreso. Sino que es como un deseo al universo. ¿Sí? Como, bueno, si el universo lo trae de vuelta, la trae de vuelta, listo. No hay ningún problema. Porque se ve que esta persona realmente se involucró sentimentalmente. ¿Sí? Pero por alguna razón se tuvo que ir. Creo que también tuvieron una conexión muy, pero muy íntima, pasional. Que eso claramente hizo que también haya mucho fuego, mucha pasión. Se ve que esto es algo que no olvida. No, no olvida. Y claramente tiene esa como fe ciega de que en algún momento van a volver a conectar. Sentimentalmente se ve que es una persona que, más allá de que lo que es la relación haya quedado ya en el pasado. Yo veo acá una lectura que se puede separar en dos partes. Una, para los que se hayan separado hace poco, un par de días, semanas. Que creo que se van a ver muy pronto. O sea, si tenías esa pregunta en mente, se ve comunicación y regreso en la brevedad ahora. En estos días, máximo una semana, máximo. Pero si ya pasaron varios meses, vamos a poner de seis meses para arriba, creo que esta persona entiende que ya sos parte de su pasado. Pero en su pasado están las emociones que tuvo con vos. Que fueron realmente muy fuertes e importantes para esta persona. Muy importantes. Ok. En cuanto a los pensamientos para esta quincena, yo creo que es una persona que está dedicándote el pensamiento bastante seguido. Muy relacionado a lo que son las pasiones y quizás al recordar los momentos que vivían juntos. Creo que esta persona claramente está yendo adelante con su vida de una manera muy exitosa. Y es como que su futuro es cambiante, te podría decir. Porque al salirme la carta de las de bastos, yo creo que está preparado o preparada para que si se da la oportunidad, claramente va para adelante. Va para adelante. Quizás le faltaría un poco más de coraje, pero creo que esta persona ya está preparada para dar una nueva chance mentalmente. Acciones a futuro Virgo. Me sale. El caballo de oros. Ok. Bueno. Creo que son cartas que hablan de una reconciliación. ¿Sí? Para los que se separaron hace poco, la reconciliación está ahí en puerta. Mirán, el loco habla mucho de una persona que se vuelve a arriesgar y el caballo de oros va para adelante. Y cuando ya sé bastante que están separados, yo creo que esta persona es muy probable que accione en las redes sociales o empiece a dar así como notas de, bueno, o sea, está bien. Hace mucho que no sabemos nada del uno con el otro, pero estoy acá. No me fui. Creo que viene por ese lado. Vamos a ver. Déjenme en los comentarios si esto pasa, por favor. Me encanta leer lo que me escriben. ¿Sí? Me había olvidado de sacar las cartas Ojosén. Así que vamos a aprovechar ahora. Este es el momento para darle un cierre. Cierre. Bueno, salieron. Vamos a leerlas. El florecimiento y compartir. Bueno, vuelvo otra vez a hablar del tema de las pasiones. Creo que esta persona está realmente muy conectada a ellas. Puede ser alguien de signos fuego, si es un saji. Aries. Y veo que, bueno, claramente acá hay fuego, hay pasión, hay ganas de pasar buenos momentos. Yo creo que ustedes la pasaban súper juntos. Pero, bueno, claramente fue mucha la diferencia quizás de edad o quizás de mentalidad o, bueno, lucha de egos. Es muy probable. Y el florecimiento habla de que todo es posible, que se puede llegar a dar algo lindo nuevamente. Habría que ver, habría que ver. Claramente si acá no hay otro tipo de situaciones. Pero esta carta es muy positiva. Miren qué linda que es. Está hermosa con esa flor de loto. Creo que habla, una carta así tan linda tiene que hablar de buenos sentimientos, de emociones. Renovadas, de cosas que florecen. Así que, Virgo, bueno, si estás esperando que regrese tu ex, hay muchas chances para esta quincena de agosto de comunicación o que se haga notar. Dejame, como dije antes, en los comentarios si esto pasa. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazle ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video de Ex Pareja. Ya sería mes de septiembre. Tu mes, Virgo, eh. Se viene tu mes, Virgo, con toda, eh. Ya te voy a saludar en el próximo video. Le mando un beso grande. Hasta luego.